Hace tiempo que se viene discutiendo, digamos, en el marco de la OMC, algunos acuerdos en relación, sobre todo, al comercio de bienes electrónicos. Uno de los puntos más importantes que traen, en realidad, Estados Unidos y la Unión Europea, que son un poco los que están tratando de movilizar esta agenda, se refiere, por un lado, a la protección de datos personales. Ellos consideran que los Estados no deberían tener estándares, sobre todo Estados Unidos, consideran que los Estados no deberían tener la capacidad de poner estándares de protección muy altos, que eso sería considerado una barrera al comercio. Y la otra novedad que traen es, bueno, en relación a que los Estados no deberían poder regular o pedir la auditoría del Código Fuente de los servicios de software que se provean dentro del Estado. Ese es uno de los temas. Y, bueno, esos serían como los dos grandes temas que traen Estados Unidos y la Unión Europea a la negociación. ¿Qué es esto de los datos que se transfieren, que van y que vienen? ¿Y qué significa comercialmente, digamos, o para las corporaciones? Bueno, eso es lo que se conoce como el intercambio transfronterizo de datos. Básicamente que tus datos viajen hacia otro país y se alojen en otro país. Y en realidad, digamos, estas empresas hacen este extractivismo de datos porque es la forma que tienen de, por un lado, generar ganancias a través de la venta personalizada de perfiles para los anunciantes. Y el otro tema también tiene que ver con la posibilidad de estos servicios de generar o tener la capacidad de prever tendencias. Básicamente, tienen, digamos, toda esta cantidad de datos que uno va poniendo en la plataforma, les van dando a ellos la capacidad de hacer análisis de tendencias, saber cuándo un tema va a ser trending topic, saber cuándo un tema puede estallar socialmente. Digamos, eso básicamente son actividades de inteligencia comercial. Las redes aumentan su valor a medida que hay mayor cantidad de usuarios que se agregan a esa red, digamos. Entonces, obviamente, la red de Estados Unidos vale mucho más que la red de Argentina, digamos. ¿Por qué? Porque hay más usuarios agregados a esa red, digamos. Y eso es lo que les da condiciones de negociación, básicamente. Y además porque es un mercado muy concentrado. O sea, pensemos que el principal proveedor de servicios en el nivel más alto, digamos, de la cadena de telecomunicaciones es level 3. Y level 3 concentra el 98% del mercado de infraestructura, de provisión de servicios de conectividad, digamos. Y estamos hablando de eso en definitiva. O sea, el que controla el mercado controla las reglas también, digamos. Básicamente, estas grandes empresas que proveen servicios como Amazon, como Facebook, como Google, en general siempre han sido autorreguladas. O sea, la norma es nosotros nos autorregulamos y los Estados que no nos regulen, digamos. En buena medida porque han tenido la capacidad, digamos, de ir un poco más allá de avanzada sobre la legislación, digamos. O sea, de innovar tecnológicamente antes que la legislación ocurra, digamos. Y también de generar un discurso alrededor de eso, ¿no? O sea, no legislen que van a matar a la innovación. No legislen que la tecnología va a solucionar todos los problemas del mundo. Bueno, y hemos comprobado que en realidad esto no es así, sino que más bien al contrario, digamos. La tecnología lo único que ha hecho ha sido aumentar las desigualdades, digamos, ya existentes. La tecnología lo único que ha hecho ha sido aumentar las desigualdades, digamos.